Hoy se ha anunciado por parte del gobierno federal el inicio de la fase 3 de la pandemia. En el Estado de México llevamos 901 casos positivos, tenemos 311 personas hospitalizadas, 29 pacientes intubados y lamentablemente 58 personas han perdido la vida. La fase 3 significa que entramos a un ritmo rápido de contagios, por lo tanto tenemos que fortalecer las medidas de aislamiento y disminuir la movilidad. Con la entrada de la fase 3 estaremos reforzando las siguientes medidas. Primero, la permanencia en casa debe ser todo el tiempo y salir únicamente para comprar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Dos, el uso del cubrebocas al salir de casa y en el transporte público será obligatorio. Tres, el Mexibus y el Mexicable operarán al 50% de su capacidad de ocupación para mantener la sana distancia entre los usuarios. Cuatro, el transporte público concesionado deberá operar también al 50% de la capacidad de cada unidad. Cinco, en coordinación con la Ciudad de México, hemos definido la aplicación del Hoy no Circula en la zona metropolitana del Valle de México para todos los hologramas, incluyendo el cero y doble cero, al igual que lo haremos en la zona metropolitana del Valle de Toledo. Seis, se deben restringir todas las actividades no esenciales. Siete, se aplicarán multas y sanciones a las empresas que no cumplan con el cierre de sus actividades. Ocho, los comercios que se dediquen a una actividad distinta, a la venta de alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad, deberán cerrar. La aplicación de estas medidas en el ámbito local debe ser reforzada por los gobiernos municipales, a quienes agradezco el apoyo para vigilar su estricto cumplimiento. Agradezco a todos los mexiquenses el esfuerzo que están haciendo y el esfuerzo que estaremos haciendo durante los próximos días para disminuir la movilidad. Sé que poner en pausa nuestras actividades requiere de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio. Pero este esfuerzo tan importante es la única manera de reducir el número de contagios y poder enfrentar esta pandemia. Hemos entrado a la etapa más difícil. Es momento de ser muy responsables, de ser solidarios y hacer el mayor esfuerzo para cuidar la salud de nuestras pandillas. Es momento de que cuidemos todos de todos. Gracias por ver el video.